Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo soy tu hombre y tú la mujer Me robó el corazón, aunque tú no estás Yo te sigo pensando, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, te puedo olvidar Aunque tú no estás Yo te sigo pensando, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, te puedo olvidar